El medio ambiente, respetando las relaciones laborales y es como un punto de alivio a este sistema que estás hablando tú de usar, de destruir, de consumirlo con su mismo sin ningún sentido nada más por llenar un no sé qué pero cuando nos tocamos y decimos, bueno, realmente necesito esto pues me doy cuenta que no, es padre ver oye, pero ¿para qué me lo va a llevar? sí, está padre, pero ¿para qué? entonces, ¿ves cómo? eso empieza a suceder y eso pues es maravilloso aunque de entrada digas, oye, esto va en contra del mismo negocio oye, pero no va en contra de la vida que eso yo creo que es lo principal, la vida, no el negocio es lo que es un producto orgánico es lo que defendemos y es lo que le posamos a la vida a las relaciones respetuosas con el de enfrente aunque sea muy distinto eso es la agricultura orgánica la agricultura orgánica no es nada más el jitomate libre de pesticidas y tóxicos es mucho más que eso, ¿no? es todo esto es paneles solares para evitar un poco el calentamiento global es el reciclar los nutrientes, es hacer compostas es respetar al insecto que está ahí y hace un equilibrio y tiene su función y no hay que destruirlo porque es distinto a mí, ¿no? es cómo buscar el equilibrio entre todos nosotros distintos y eso es, ¿no? es lo que se llama eso es lo que se llama eso es lo que se llama eso es esa 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 esaworthora΄ como la agricultura orgánica que esté estos santos es lo que se llama eso La Biblia 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 La Biblia